Cuando fuimos allá, digo, caballero, lleven a toda la gente para la motorizada, que vamos a pelear, los americanos están en Girón, y el que quiere echarle un pato para atrás, puede, nadie, yo, siempre para atrás. Entonces, vinieron las ratas, los montaron a nosotros para Girón, pusimos la maca así, dormíamos así nosotros, cuando llegábamos ahí donde quemaron toda la guagua, que fueron los miliciales que murieron primero, oíste, ahí, se recogen la maca y todo eso, que ya estamos en Girón, ya, ya estamos casi peleando. Y yo, y cuando bajamos una lomita así, que es cuando salimos del, del central, donde quemaron todos los milicianos, porque los aviones americanos tenían sin ya cubana, y todos los compañeros que se murieron, y todo eso, saludándolo, a los aviones, y era enemigo. Y entonces, abajo, hay una montaña así, como, como dos kilómetros, tirándolo, los, 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 los. Y yo, oye, ¿cuatro, los voces? ¡Tírale, tírale! Al avión, y a la gente que estaban tirando, eche. Y de ahí, en los días de río, estábamos nosotros, en el mar ahí, cerquita ahí, y están, están tirando tiros de allá para atrás, y yo le digo al compañero, mira, le están tirando a los, a los, al barco. al mar, están tirando cañones para ver, para caerle arriba. Dicen, mira que tú eres bobo, son ellos a nosotros. Dicen, ¿cómo? Son ellos a nosotros. Y los muchachos, niños, niños, con cuatro bocas, con cañones, decían, no, aquí no pueden, tienen que ir más para adelante. Abriendo hoyos y así poniendo las cuatro bocas y los cañones. Y nosotros también para adelante, para adelante. Enfieres decían, imagino, para adelante, no tengan miedo, para adelante, para adelante. Yo y mi hermano entramos el mismo día, lo vimos el otro día, después de la frajeta, el otro día lo abrazamos, él me hacía muerto y yo muerto él. Y me dijo, oye, fulano murió y fulano. Mi jefe fue Gonce Cabrera, lo mataron también. Entonces Tongo Lele, que era mi cabo, era de aquí, de Guantábalo, lo hirieron. Y nosotros, el grupito de nosotros, lo quedamos sin jefe. Yo vi a Fidel cuando se desmontó del... Yo lo vi cuando se tiró. Yo lo vi. Le dije, pero mira Fidel ahí, que también, ay mi madre, qué bueno. Yo dije esa palabra. Entonces más para adelante, donde yo estaba, caminé, vi un avión caído, quemado. Yo tengo un pedido de caída hecho, un libro, un libro, ahí. Uno le pregunta a un guardia, le dice a un guardia, ve acá a mi hijo, y lo van a matar nosotros. Dice, no señor, aquí no se va a matar a nadie. No piense eso, ni diga esa palabra tampoco. Aquí no se va a matar a nadie. Quizás el que haya hecho cosas malas, malas, quizás lo fusilen. Pero ustedes no, el que no hizo nada, nada le va a pasar. Y había un rancho grande así, la teja nada más, estaba desaforado. Estaba la salma de ellos y la de nosotros. Nosotros decíamos, pero qué, cómo esta gente perdieron, es pedir por la moral. Nosotros tenemos moral, ellos lo tienen. La salma de ellos era una cantidad así, la de nosotros era un poquitico nada más. Pero es la moral, es la moral que ganamos por la moral. Ellos no pueden ganar nunca, chicos, nunca. Sí, y yo y mi hermano lo vimos caray contentos. Nos abrazamos otra vez. Estamos vivos, mi hijo. No, 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 no.